...vemos al escultor Enrique Pérez Comendador... ...trabajando en el monumento en homenaje al compositor de Ajofrín. Con sus colaboradores, Pérez Comendador prepara nuevos fragmentos de su obra... ...y una vez hecha la fundición, pule y retoca el metal de las esculturas. En el Museo de Arte Moderno de Madrid, ha expuesto algunas de sus tallas policromadas... ...el gran escultor español Pérez Comendador, heredero del mejor arte de nuestra imaginería... ...tanto por el estudio y la maestría de sus obras, como por su fervorosa expresión y vida. ¡Suscríbete al canal!